Bueno chicos, el día de hoy estamos aquí con Don Lino y venimos a ver qué ha pasado, según me habían dicho que se había enfermado, miren yo le voy a decir algo, yo no sé qué está pasando con esta gente, porque Don Lino aquella vez, él sí pedió dinero prestado, hay que poner una grapa ahí, no, ahí lo que quiere, no, ahí se pregó ya el cuento de la grapa, hay una balonera, este, miren pues, Don Lino vendió su moto, eso no es, las personas dicen que es solo para que les manden dinero, no, eso no es show muchachos, de verdad que Don Lino, sí, el que me debe, me debe, entonces ese día, él se le prestó el dinero, pero por garantía de la moto, o sea, él me iba a dejar de garantía de su moto, y yo de buena onda le dije yo de que, de que mejor la siguiera usando, o él me pidió el favor ese día, y yo no le quité la onda, o sea, pues no le, como que, no tomé la moto como una garantía, ahora salió un video donde él lo fue a vender, como está Willy, por qué, él, ya se puede decir, por qué vendió la moto, fíjate que nosotros lo encontramos, díganos para la nueva, nosotros siempre vamos a almorzar allá, y de paso traer lo que vamos a usar para el día siguiente, o ya sea para la tarde, entonces nosotros díganos para allá, lo encontramos allá en el jijí, allá antes de llegar a la nueva, y entonces nos bajamos a, más que todo, a investigar, va o a, de metidos como sea, y pues él, iba a venderla, o vendió la moto, digámoslo así, porque fíjate de que dice que muchos comentarios les han venido a leer primero, donde les dicen que ya teniendo su casita, por qué no se van ellos para su casa, entonces ellos de la presión que se sentía, llegaron al acuerdo de vender la moto, para comprar unas cosas que le hacían falta para su cocina, entre ellas creo que lámina, el baño, y el baño, algo así, pero era techo, entonces eso fue lo que a ellos, los obligó a vender la moto, para solventar pues, la necesidad de terminar la cocina, para poder seguir por lo mismo que están mandándole decir, con mensajes de suscriptores o suscriptoras, pero será eso otra cosa, porque yo me enteré de otra cosa, porque Uñamichi te tenía deuda, no, a nosotros eso nos dijo nada más, sí, eso fue lo que, igual ahí está el video donde él dijo, por qué razón lo había hecho, Uñamichi también dijo que por la razón, de la necesidad de terminar la casita allá, y ves que lo que dijiste vos, bueno, yo no lo sabía, pues de que estaba la moto de por medio, como en forma de pago, cuando terminaba de pagar, me imagino que le devolvías la moto, nunca se mencionó eso, entonces, no sé cómo está el tema ahí, nada más, lo que te digo, y ahorita qué pasó con él, ahorita pues, tuvo una recaída, según le dijeron, ayer no lo inyectaron, fue de que él, de la tristeza, pues como que, los nervios se le alteraron, no sé cómo está la cosa, entonces él tuvo su recaída, y encima que creo que él ya tenía pues, no sé si gripe o algo por ahí, entonces se le juntó todo, entonces al momento ahorita, pues está malo Don Lino, a raíz de la gente la moto, pero si con su constituimiento la dice, entonces cómo hace uno va a enfermarse por algo, la tristeza roma, cuando le dieron el dinero, y se llevaron la moto Don Lino, y a Noemí lloraron, pero por qué van a llorar, tal vez porque, yo digo que ya le tenían, pues un tipo de aprecio, afecto a la, a la moto, y yo todavía le dije, no la venda, llegué, ah bien le dije, Solino porque mejor no, llega un trato con Roma, de que usted le da la moto, le dije yo, y que le preste el dinero, y ya después usted la recupera, pero ya él, ya no me mencionó nada, solo dijo que no, porque tenía deudas con, con voz, y no quiero tener otra deuda, sobre deuda, entonces ahí es decisión suya, yo hablé con él ahí, le dije es decisión suya Don Lino, pero piensen bien las cosas, porque dejando la moto aquí, difícilmente la van a, va a ser muy difícil recuperarla, es cierto, pero no sabía, lo que acaba de mencionar, de que ya, ya estaba como en forma de pago, para, mientras le prestabas el dinero, y ya grabaron los don Lino, ya lo sacamos allá, a ponerle, una inyección, porque tiembla, don Lino tiembla, tiene frío por dentro, los huesos, los huesos, la chinguncuya, la chinguncumisuya, no, así lo pone a uno, la chinguncuya, de ahí para allá, pues no sé, Roma como, en qué vas a terminar, con él, o qué se va a hacer, porque tenía un trato, pues yo creo que no, le voy a preguntar, preguntarle, de todos modos, porque, así se sabe bien, bien, como está el carro, sí, sí, porque como, vino, ahorita nosotros nos enteramos, de algo que no sabíamos, y le preguntamos, y como Willy dijo, si le había dado, la opción esa también, pero sin saber, que ya estaba la opción esa, de que, le debía, a cambio de la moto, o sea, doña Michi, todos modos ahí, hay que escuchar también, ahí, ahí viene doña Michi, ¿qué pasó yo Michi? ¿Vendieron las motes de Willy? Sí, la vendió el mismo viernes, con eso que, le faltaba hacer las puertas, la cocina, y las ventanas, yo le dije todavía, que no la vendiera, que así la dejara, porque, en peor casa está, aquella cuando vivimos, donde mi papá, le digo, ¿y pa, qué te estás preocupando, por hacer una buena cocina? le digo, ah, pero yo quiero hacer una, tu buena cocina, porque el día que, yo ya no esté, me dijo, te voy a dejar en buena, en buena casa, porque, ¿pero qué sabes? todo el tiempo, yo que he estado, pero no importa, le dije yo, cuando uno se quiere, empezar abajo de un palo, se va a vivir, le dije yo, y, pero fue su necedad, ir a vender la moto, y mire, yo vi que del día, que fue a vender la moto, él cayó, si puede, dice, él cayó, y, y mira, hasta donde vamos, ahora que ya va, como cuatro días, no se levanta, ni come, gracias a Dios, que ya vino Willy, lo llevamos allá, de doña María, se fue a indectar, porque no aguantaba, el dolor de, de hueso, viste, ajá, él no tiene gripe, no tiene nada, de la nada, le vino el dolorón, de hueso, muy aparte, cuando uno tiene gripe, uno de eso se agarra, no sé, ligero, como lo dice, preocupación, entonces, sí, preocupación, entonces, el muchacho, lo dijo allá, que dice que él tuvo, va a caer de depresión, de ese, y de ese nervioso, mire, pues, yo le digo una cosa, se puede caer de depresión, cuando usted tiene una deuda encima, pues, sí, ajá, y la depresión, a veces no surge, cuando usted está bien, en un lugar, la depresión surge más, cuando tiene una deuda, pero no porque tal vez, se tiene que mudar a un lugar, ¿por qué? porque el cuerpo siente eso, ejemplo, si usted le, usted le debe dinero a alguien, usted va a entrar en depresión, sí, porque la misma sugestión, tanto pensar, la misma angustia, pero en este caso, en este caso, que estamos aquí, en primer lugar, yo no le estoy diciendo a usted, que se vaya, pues, sí, pero mire, la gente, por ahí, si yo sé, la gente, la gente puede decir, y eso fue, que él comenzó a pensar mal, porque me dijo, mira, que tratos lo da la gente, que no quieren que estemos aquí, pero si la gente, todo el tiempo, ha dicho, desde un principio, desde un principio, doña, doña Michi, cuando las encontramos allá, ¿qué les dije yo? piénsenlo bien, Roma no los está sacando, le dije yo, si los dijo usted a nosotros, tal vez, ya no, estaban digiriendo, no las cosas, tal vez, don Lino, por la preocupación, también de eso, pues, sí, por lo que mandaron, esos audios, que los mandaron, y viera, qué trato, que los di a esa gente, mala, de por ahí, pero yo, yo, en mi instinto, cabe alguna cosa, mire, doña Michi, yo se lo voy a decir, con todo respeto, y es verdad, o no me cree, si me cree, pero yo más, pienso, que alguna deuda, ustedes tienen, yo, gracias a Dios, que no tengo deuda, así, tal vez, alguna deuda, deben ustedes, fuera de, lo mío, porque usted sabe, que lo mío, es muy diferente, yo no lo estoy presionando, yo poco a poco, lo solucionamos, ella sabe, pero, detrás de esto, yo pienso, que ustedes, tienen otra deuda, y no me cabe, la menor duda, de que si, lo tienen, no yo, por parte mía, solo él, si tiene la gran deuda, como usted puede, pero, pero ese no es, para caer en depresión, siempre que se sabe, que poco a poco, depresión, es cuando, por ejemplo, si usted estuviera en un banco, y tuviera su terreno, y se lo va a embargar, y vienen todos los días, a cobrar, que si no venís, o te dicen, si no venís, te vas a morir, entonces, el cuerpo vivo, siente el cuentazo, de amenaza, el cuerpo se siente amenazado, porque ya no hay que hacer, preocupación, ya no haya, ni donde, ni de donde ir, a hacer tu estiro, pero yo, sé que, nosotros no hemos sacado, puestos en ningún banco, mayormente, no le deben, a una persona por aquí, no, aquí no, seguro, porque por ahí, según tengo algún récord, no me mientan, porque, y yo, a mí no es fácil, que alguien me mienta, seguro, ¿de qué? ¿de la deuda? si no tiene alguna deuda, por aquí, porque yo, yo sé casi todo, entonces, por eso le pregunto, es como cuando yo le dije a la Vicenta, está segura, que se quiere salir de allá, va, entonces, pues yo les pregunto, está seguro, que porque Dolino, no está preocupado, porque sea usted, o él, tiene traído a otro lado, a veces pasa eso, ahí sí le entiendo yo, que puede entrar en depresión, por qué, ya sea usted se preocupa, o él se preocupa, entonces, si es así, entonces la causa, no ha venido, porque tal vez Dolino, me dé a mí, porque en primera, yo no le estoy cobrando a él, como forma de un banco, ¿no? ¿sabe por qué? Entra en depresión a las personas, cuando deben algo, y deben muchos intereses, hay personas, que cobran al 30, 40, 50 por ciento, prestamistas, fuera de aquí, ejemplo, ¿qué pasaría, si Tancho le prestan mil, que tal vez a usted, por un mes, le está cobrando 400 billetes, o 600 billetes, si es el 60 por ciento, o el 50 por ciento, que son 500 que sale, usted viene, solo puede pagar el interés, o quizás la deuda no, entonces usted entra, en una preocupación, y después de que le están cobrando, entras depresión, que ya no hay como hacer, y así va, la deuda va, va subiendo, se los digo, porque mucha gente, está así aquí, en Javalí, entonces, yo sé, conozco muchas personas, que están metidas, en esas cositas, de prestamistas pequeñas, y así es el problema, a veces, quizás, no sea yo, mire, yo le voy a decir algo, por ejemplo, que mi esposa, pidió dinero, pero como yo, no soy de esas personas, que me gusta estar prestando, entonces, no es usted, que va a caer, no que yo, porque yo, voy a ser preocupado, no es, no es tanto, el que presta, sino que el, quien está al lado, que se va a preocupar, con usted, entonces, por eso, digo, si es por eso, o es por otra cosa, porque, hay que, hay que dar razón, porque si no, la gente va a pensar, que tal vez, porque tal vez, porque me debe a mí, y ves que yo, no estoy cobrando ningún interés, si yo fuera, no hay nada que ver ahí, porque usted no cobra nada de interés, solamente el dinero, que usted le da a uno, eso es lo que uno paga, pero, una sencilla, una deuda que se tenía, pero con mi hermano, Gelo, ajá, con él, fue, pero, gracias a Dios, que con ese tipo, que él me, que fue vender allá, compró su lámina, compró todo, y me dijo, que le fuera a pagar a mi hermano, y se lo iba a pagar, pero no era mucho, ajá, no era mucho, que usted me iba a dar, eso fue lo que, pagaba. ¿No debe a otro lado? No. ¿Seguro? En otro lado no debo, sí, se lo estoy diciendo, de corazón sincero, porque yo no, yo no debo a ningún otro lado, porque, a mí me da pena de ver, porque de dónde vamos a sacar, tanto que estar pagando, pagando. Estamos tocando ese tema, por los linos, que dicen que entró en depresión, porque se enfermo, y todo eso, y ahí para allá, no me interesa lo demás. Bueno, eso fue, y por eso, de ese día, yo vi que él cayó malo, pero yo vi que vendía la moto, yo por los regaños todavía, porque si tanto que caía la moto, sabías que te servía tanto, ¿para qué lo vendiste? Sí, pero con eso te lo queremos ir para allá. También por lo mismo, como dice Roma, de que, ya con una preocupación, que uno tenga de un dinerito, o de algo, que uno tenga ahí, ve de que, entre veces uno, por necesidad, se mete a, a prestar dinero. Sí, así es, pero, y a la forma en que Don Lino cayó, va de, con una depresión, así, que justifica, hijo de aquel. Bueno chicos, ¿cuánto día vas a ir? 13.55. Mejor este, hay que decir que Don Lino, porque va a sentirse más presionado, mejor nuevo, buena idea. Si no, él se va a sentir como que, le están presionando más, y mejor no. Entonces Don Yamichi, todo eso quería aclarar con usted, y luego también, después de esto, vamos a hacer otro video, pero nada que ver, de preocupación y nada. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo aquí me retiro.